Después de efectuar las pruebas eliminatorias y de repechaje del kayak y la canoa a las distancias de 1.500 metros en las tres categorías concursantes en los Juegos Escolares que tienen lugar en la Perla del Sur, Matanceros, Villacareños y Cienfogueros aparecen como los territorios con mayor cifra embarcaciones clasificadas a las finales que comienzan mañana con 22 a los 1.000 metros en las tres categorías. En la edición 60 de los Juegos Escolares, los técnicos y entrenadores tienen la misión de captar a los atletas rumbo al próximo ciclo olímpico. En tal sentido, el entrenador del equipo nacional de canotaje y a sus Juegos de la zona. Hemos comportado de una forma bastante aceptable para el trabajo técnico y metodológico que nosotros hemos estado enfrentando y queremos felicitar a las provincias por el buen trabajo que están haciendo con las provincias de Villaclara, Cienfuegos, Matanza, que son las provincias punteras y se ve un despertador en las provincias como Guantánamo, Santiago de Cuba, que a pesar de que no tienen recursos, traen atletas con un nivel aceptable para la competencia. El nivel técnico táctico se ha ido mejorando en cuanto a otros años. Hay canteras, hay futuros. Por su parte, en el badminton, los cienfogueros se llevaron la precia de oro ante los artemiseños en el evento por equipo para mañana continuar con las competencias en las modalidades individuales y los dobles. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.